Somos Azteca. Somos América. Azteca América. Somos tu casa. Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión o punto de vista de Azteca América Fresno o la compañía productora. Este programa ha sido pagado por el anunciante. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ray Ponce ahora con su programa Acento Comunitario. Quédese con nosotros. Un programa muy interesante. El día de hoy hablaremos un poquito con respecto al llamado bullying, problema que aqueja a nuestros hijos en las escuelas. Tendremos el día de hoy al oficial Eric Rivera de la Patrulla de Caminos Programa El Protector y al señor José Caero, instructor de tráfico del Estado de California y experto en leyes de California. No le cambie. Aquí su programa Acento Comunitario. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Mi padre todo me enseñó. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Era un ejemplo para mí. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Con ejemplo enseñar. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Bienvenidos a su programa Acento Comunitario. El día de hoy tengo el honor de presentar a mi amigo el oficial Eric Rivera, oficial de la Patrulla de Caminos y el programa El Protector. Bienvenido. Muchas gracias Ray. Estoy contento de estar aquí otra vez más contigo. Muchas gracias. Ya tenemos el privilegio de trabajar algún tiempo juntos haciendo programas. Y pues más que nada aprecio mucho el que estés acá porque esta información le va a servir mucho a nuestra comunidad. El día de hoy un tema importantísimo. Nuestros hijos acaban de regresar a la escuela. Entonces, un tema que pues afecta mucho a nuestros hijos, el llamado bullying. Así es Ray. Y para los padres que no, no saben verdad porque es una palabra en inglés. Esto se refiere cuando los alumnos, en este caso en la escuela, son abusados verbalmente y físicamente por otros alumnos. En las escuelas siempre desafortunadamente hay veces jóvenes que a lo mejor están más grandes en tamaño que otros y siempre pues tratan de abusar mentalmente, verdad, a través de las palabras y físicamente con los golpes. Aquellos alumnos más pequeños a lo mejor tímidos y esto siempre ha existido. Yo desde que me acuerdo en la escuela, yo fui, yo asistí a la escuela en México y aquí en Estados Unidos y en los dos países existe. Habíamos comentado esto también en el pasado, verdad, que también tú lo habías mirado y los padres pues dicen es algo normal, es algo normal y nomás defiéndete. Pero no es así Ray, tú y yo sabemos que es más complicado que eso. La verdad que pobres de nuestros hijos y especialmente pues cuando nosotros como padres no tratamos de investigar un poquito más de cuál es la situación que viven nuestros hijos. Por ejemplo, yo cómo me daría cuenta que mi hijo está pasando por un problema así. Hay varios síntomas que un alumno, un joven puede exhibir Ray y una de esas es la depresión. Si normalmente este joven era alegre, feliz, contento, salía a hacer deportes y de repente cambia su actitud, su modo de ser, que ya no quiere salir, no quiere contactar a la demás gente, no quiere ya socializar. Es muy obvio el cambio, también golpes, señas, rasguños, todo eso a veces nos dicen, le pregunto, ¿qué te pasó en la escuela? ¿Estás bien? O sí me trompecé, me caí y es obvio que no fue el resultado de eso, fue de algo más físico. Entonces son cositas que uno va como padre a ver que llaman la atención, algo fuera de lo común y es nomás que los padres pongan la atención de estos detallitos. La verdad que yo tengo hijos de high school y sí, me ha pasado que no es fácil que nuestros hijos nos digan la verdad o nos cuenten cómo es su vida en la escuela. Hay veces que me ha tocado ir, por ejemplo, a mí a la escuela y a veces no le dan información a uno, tienen que hacer cita con cierto maestro y a veces, por ejemplo, le dan a uno, no, pues, mire, este es el email o métase al website de la escuela y ahí encuentra el email de fulano y tal. Es complicado y especialmente, pues, en nuestra gente mexicana o gente latina que no habla inglés, más se le complica aún. ¿Qué hay que hacer ahí? Así es, Rey, desafortunadamente sí está un poco de complicado para alguien que, pues, nomás habla el idioma español, ¿verdad? Porque a veces está limitado los recursos, a veces a lo mejor no han traducido a esas pólizas, porque muchas de las escuelas ya tienen pólizas, ¿verdad? Que regula este tipo de acción en las escuelas y a veces no están traducidas en español. Entonces, es nuestro deber como padres averiguar, preguntar. Si yo sé que no entiendo esas pólizas, pues, consigo a alguien, un intérprete, ¿verdad? A lo mejor no sería buena idea que el mismo hijo o hija lo haga, porque si algo nos están escondiendo y no tienen esa confianza de notificarnos de lo que les está pasando, ¿verdad? Eso sería importante, pero es nomás uno preguntar y, como comenté, los recursos ahí están. Y algo que también quiero mencionar, fíjate que antes las escuelas, la mayoría no tenía pólizas, eran muy pocas las que tenían pólizas en esto del abuso mental y físico, el bullying. Ahora, a partir del primero de julio, es ley que todas las escuelas tienen que entrenar a su personaje, maestros, administradores, todos en lo que es el bullying. Y ya ellos saben lo que es y también pueden pararlo, hacer algo al respeto. Y también los alumnos, los alumnos también van a recibir este entrenamiento, se le puede decir. Entonces, ya se está haciendo más a causa de esto, porque hemos comentado esto en el pasado de los muchos casos trágicos de víctimas que han sido abusados, que, pues, resuelven a la violencia para poder resolver estos problemas. Y tú y yo sabemos que esa no es la respuesta adecuada. Ahora, ¿hay alguna relación el bullying, las pandillas, la droga, la escuela? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. A lo que yo he mirado en mi experiencia, yo como alumno, como oficial, muchas de las veces he mirado yo jóvenes que son abusados mentalmente, físicamente por otros y se meten a pandillas para prevenir esto, para prevenir esto y piensan que los van a proteger el ser miembro de una pandilla, me estoy refiriendo a una pandilla ilegal. Entonces, por eso es muy importante que los padres hablen con sus hijos, que desarrollen esa relación desde una temprana edad de confianza, de que comuniquen. Así, ellos si tienen problemas, comunican con nosotros esos problemas y nosotros los podemos ayudar. Desafortunadamente, he mirado también mucho que en nuestra comunidad hispana a veces no existen esas relaciones y uno no habla con los hijos tampoco de estos temas por, no sé, porque a lo mejor a nosotros no nos hablaron de estos temas tampoco. Y cuando uno no habla con los hijos de estos temas, otras personas lo hacen o si no ellos buscan ayuda aparte de uno. Desafortunadamente, nosotros como papás nos enfocamos tanto en el trabajo a veces que nos olvidamos de una parte muy importante de nuestra vida, que son nuestros hijos. Entonces, yo creo que de verdad, a usted que me está mirando, es muy importante no darnos por vencido nosotros. Si vamos a la escuela, si notamos algo raro en nuestros hijos y nuestros hijos no nos informan qué está pasando, entonces, yo no tengo que darme por vencido a ir a la escuela hasta encontrar lo que, la verdad de lo que le está pasando a mi hijo. Así es, Rey, y es responsable a uno como padre de ver que nuestros hijos estén bien en su escuela y todo, involucrarnos en la vida de ellos. Y yo entiendo, sí, de que uno se involucra a veces mucho en el trabajo nuestro. La mayoría de la gente que conozco en nuestra comunidad hispana que he contactado, pues uno, la pareja trabaja, los dos. Es raro encontrar una pareja en donde ya sea el padre o la madre se queden en el hogar. Eso se miraba, tú sabes, a 30, 40 años atrás. Ahora, para que prosperen más, la gente se dedica a trabajar los dos. Y a veces uno llega del hogar tarde del trabajo y pues uno no se involucra en la vida de los hijos porque no tenemos el tiempo, a veces llega uno cansado. Entonces, hay que hacer lo necesario, más que sea por platicar, más que sea poquito. Cuando lleguemos en la tarde del trabajo, cómo les fue su día en la escuela, cómo va todo, conocer a sus amigos, quiénes son. Y también preguntar con los maestros. Uno como padre tiene el derecho de ir a la escuela. No tiene que ser una junta o algo requerido. Uno puede ir y nomás ver cómo van en sus clases. Entonces, así nos damos cuenta de que si ellos son víctimas de esto del bullying, ¿verdad? Que de un de repente de recibir puros grados de A, empieza a bajar a C o D. Y tú en la casa no notas un cambio, ¿verdad? No notas la diferencia. Ahí es donde tú puedes ver como padre, ¿verdad? Que algo está mal. El bullying es solamente de estudiantes a estudiantes o porque también puede pasar que un maestro le cargue mucho a un alumno, ¿no? Sí, aplica a todos los grupos, Ray. Y esto ha recibido fama en las escuelas. Sin embargo, esto en la vida real existe, en el trabajo, en muchas otras partes. Entonces, la recomendación para todos que son víctimas de esto, decirle a alguien. Hay que decirle a alguien. Si es en el trabajo, decirle a un supervisor. Si es en la escuela, decirle a un maestro, a un consejero, obvio, a los padres también. Y pues poner un alto. Decirle a esa persona que uno no aprecia esos actos y que ya para y uno va y hace las notificaciones adecuadas. Porque a veces las personas, Ray, no se comportan de cierta forma y ellos piensan que están vacilando. Y pues a lo mejor lo ven de una forma y otras personas que se sienten como víctimas lo ven de otras. Entonces, decirles alto, notificarle a alguien y así se hace algo al respeto. Yo creo que el llamado bullying ha existido a través de los años. Porque yo no tengo 25 años sobre la tierra. Y cuando yo estudié la primaria, yo recuerdo, yo por ejemplo, tuve la desdicha de no tener a mi padre. Mi madre estaba, pues, una madre latina que tiene más hijos que acá en Estados Unidos. Porque aquí, pues, la gran mayoría de los matrimonios tenemos dos, algunos tres, cuatro, cinco, ¿no? Yo vengo de una familia grande donde, pues, mi madre no tenía el tiempo para, pues, ahora sí para ir a la escuela y preocuparse por mí. No tenía a mi padre. Entonces, yo crecí muy rebelde, pero tal vez a la defensiva, ¿no? Porque existía eso y siempre ha existido. Y que es lo que nuestros papás nos comentaban de que defiéndete, ¿verdad? Si te quieren golpear o lastimar algo, tú pégales para atrás. Y como tú sabes, Rey, la violencia, ¿verdad? Lo único que hace que pase es que haya más violencia. Porque si se defiende esta persona, después va a continuar el pleito, como dicen. Esa otra persona se va a defender y nunca va a parar. Entonces, hay que resolver esto con palabras y hay que educar a nuestros hijos de cómo hacerlo, de ser inteligentes, de usar la cabeza. Porque si una víctima del bullying se defiende con los puños y lastima a esa otra persona y llega a la policía, porque en las escuelas, si no está un oficial ahí estacionado, ellos le llaman a la policía cuando hay una pelea, porque ya estamos hablando de cargos criminales, el asalto, batería, cuando hay contacto entre personas físicamente. Entonces, puede salir hasta perjudicado con cargos criminales, puede ir hasta la cárcel. Entonces, por eso es muy importante hablar con los hijos, decirles que la violencia no es la solución para este problema, sino saber defenderse con palabras, usando la cabeza, notificándole a un consejero, un maestro, y obvio también a los padres, así se puede hacer algo al respeto. Y a ese alumno que está abusando de los demás físicamente y verbalmente, se puede hacer algo al respeto también y educarlo, como comenté. A veces ellos no saben que eso está mal, piensan que es todo jugando, exacto. Muchísimas gracias, oficial Eric Rivera. Muy agradecido esta información que usted nos ha traído aquí al programa Acento Comunitario. Seguro que le va a servir muchísimo a nuestra comunidad, porque a mí me está sirviendo. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a regresar con el señor José Caero, instructor de tráfico del Estado de California y experto en leyes del Estado de California, y para seguir hablando, y ahora vamos a tratar el tema de los conductores jóvenes alrededor de las escuelas. Muy agradecido. Muchas gracias. 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 La, 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 la. Toma un chance, ve a volar y tus sueños realizar. El mundo es tuyo, hay que explorar, puedes volar. Ya estamos de regreso en su programa Acento Comunitario. El día de hoy tengo aquí al señor José Caero, instructor de tráfico de California, el Estado de California, y también experto en leyes de California. Bienvenido. Gracias, Rey, nuevamente. Mucho gusto de volverte a ver. Pues sí, ya teníamos ratito que no hablábamos de un programa así. La verdad que me encanta trabajar con usted y también con el oficial Eric Rivera, porque están bien empapados de las leyes de California. Y pues esa información es muy difícil difundírsela a nuestros, a nuestros televidentes allá afuera. Entonces, muchísimas gracias. Hoy vamos a tratar un tema importante. Por ejemplo, las leyes, las reglas que necesitamos seguir alrededor de las escuelas. Sí, fíjate que en realidad son una infinidad de leyes que nos corresponden como peatones y tanto como conductores también. Pero sí me gustaría tratar un poquito acerca, digamos, de que a veces como peatones o como conductores no sabemos las causas que nos ocasionan a cometer accidentes. Y para mí, pues Rey, dando una bienvenida a los estudiantes que regresan a la escuela, yo pienso que tenemos que comenzar con la planificación, tanto de los padres como de los alumnos. Y así mismo los conductores. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros tenemos que entrar a las 8 de la mañana a la escuela, tenemos que prevenir el tiempo principalmente. Porque si no prevenimos el tiempo principalmente, lo que ocurre es de que estamos a las carreras y eso hace que nos estemos pasando el límite de velocidad, nos pasamos las luces rojas, nos pasamos el stop sign. Y al final de cuentas llegamos a la escuela y paramos en doble línea, lo cual básicamente es un peligro total para el conductor que viene al lado de tu vehículo o también para el estudiante que se baja y cruza la calle. Y esto puede ocasionar, pues, desafortunadamente en pérdidas de vida, fatalidades irremediables. Definitivamente yo creo que sí. Alrededor de las escuelas, como usted lo acaba de mencionar, es bien importante planificar nuestro tiempo porque especialmente los latinos que venimos acá a Estados Unidos a trabajar. Entonces, si planeamos llevar a nuestro hijo a la escuela y luego de ahí irme al trabajo, a lo mejor ando a la carrera por dejar a mi hijo para no llegar tarde al trabajo. Pero, paisanos, la verdad que mi opinión muy personal sería mejor llegar tarde al trabajo que ocasionar una desgracia. Definitivamente porque se ha visto, por ejemplo, que cuando un padre ya está atrasado para llegar a su trabajo, dice, vete caminando, vete a la carrera o vete en tu bicicleta. Y es donde se puede observar estudiantes manejando su bicicleta sobre la acera o sobre la banqueta que normalmente llamamos, cosa que es ilegal. Este muchacho está manejando su bicicleta sin el casco de protección, sin las luces de protección, por un lugar no adecuado. Y esto puede ser que la persona, aún sea niño, si un oficial lo mira, lo pueda infraccionar a este menor. Y desde esa edad ya esté llegando a tener su récord de mal conductor. Cuando un oficial le da una infracción a un niño de 12, 14 años por no traer el casco, ¿esa infracción va para el niño o para el papá? Bueno, en realidad, acuérdate que el padre es responsable hasta los 16 años y 18 años en casos, ¿verdad? Entonces, pero por lo general, cuando se trata de una infracción de un menor por falta de casco, que está haciendo algo irregular en bicicleta, se le manda unas clases donde les enseñan, les dan un entrenamiento cómo manejar su bicicleta, porque no es nomás subir a una bicicleta y empezar a manejar en la banqueta o en sentido contrario, o pasar de la luz roja. Ellos pueden recibir también las infracciones que cualquier otro conductor. Mencionó hace ratito un punto importante que me llamó la atención, estacionarme en doble línea, estacionarme mal. En primer lugar, eso es un mal ejemplo para el niño, porque un día se va a ser conductor, un día va a tener sus hijos y va a cometer el mismo error que cometió papá o mamá. Fíjate que es una pregunta muy importante, porque en realidad lo que nosotros no queremos como latinos hispanos es que nuestros hijos reciban ese maltrato como el que nos tratan a nosotros como latinos, de irresponsables o que si somos borrachos o lo que sea, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos esperar si nosotros como padres somos los que estamos enseñando ese tipo de educación? De parar en doble línea o llegar tarde o estar a las carreras o ponte el cinturón porque ahí está el policía escondido, etcétera, etcétera. Yo creo que parte de nosotros es el cambio de, básicamente, de cultura en realidad de que nos estén tratando como nos tratan hasta el día de hoy. A mí me ha tocado ir a la escuela a llevar a uno de mis hijos y sí, desafortunadamente tengo que aceptarlo. A veces andamos a las carreras. Yo por no llegar a mi trabajo quisiera que la señora aquella se moviera rápido de ahí o no quiero yo ir a estacionarme tan lejos para ir a dejar a mi hijo. Pero, ¿es contra la ley estacionarse uno, dos, tres minutos en un área incorrecta? Definitivamente. Mucha gente considera de que, pero si paré, se bajó, eso no es para mí estacionarme. No, desde el momento en que paran completamente las llantas ya está estacionado. Ahora, aquí valga la pena aclarar una situación. Muchos dicen que una infracción de estacionamiento es cero puntos. Cuando te estás estacionando en un lugar no adecuado es cero puntos. Pero cuando te paras en media línea ya se llama obstrucción de tráfico, lo cual sí es un punto malo en tu licencia, naturalmente de que te afecta tu licencia. Y tienes que ir a clases, tienes que pagar multas. Y lo peor para mí es el ejemplo que estás dando a tu niño. A los niños, definitivamente. El manejar, sin duda alguna, pues es necesario en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Pero también tenemos que seguir las reglas. Siempre yo he mirado cerca de las escuelas, speed limit 25. ¿En todas las áreas son 25? Mira, existen dos tipos de señalizaciones de 25 millas por hora. Uno cuando dice zona escolar y la otra cuando dice cuándo los niños estén presentes. Nos podemos enfocar un poquito más a cuándo los niños estén presentes. Esto naturalmente quiere decir que cuando hay niños en la escuela o alrededor de la escuela. Naturalmente muchos creen que es de las 7 hasta las 3, 4 de la tarde. Pero no, pudiera haber niños en la noche, pudiera haber niños un sábado en la mañana, pudiera haber niños un domingo en la madrugada por algún evento deportivo, salida de viaje, un viaje. Y ahí el letrero lo dice bien claro. Dice 25 millas por hora cuando los niños estén presentes. No dice de lunes a viernes, ¿verdad? Ahora otra cosa muy importante también ahí. Si tú como conductor miras, la velocidad regular son 40 millas por hora. Más sin embargo dice 25 millas por hora cuando los niños estén presentes. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando mires eso inmediatamente baja a 30 o finalmente 25. Y no importa que el de atrás nos esté ahí molestando con la bocina. Lo que nos importa es nuestra seguridad, nuestro récord y el ejemplo que estemos dando nuevamente a los niños. Yo fui un mal ejemplo para mi hijo. Yo recuerdo que a mi hijo Rey a los 12 años lo enseñé a manejar. A los 12, 13 años ya le prestaba mi carro. Fui un mal ejemplo, lo acepto para que nuestro público no lo haga. ¿Qué tan estricta es la ley con papás y jóvenes manejando tan jóvenes? Y pues lógico, sin licencia. Bueno, las leyes en realidad en el estado de California se ponen un poquito flexibles en ese aspecto. Ya que desde los 15 años y medio la persona puede tomar unas clases de educación EAD. Pero eso no quiere decir que la persona en cuanto va a la escuela ya debe estar manejando a las 2, 3 de la mañana. No. Simplemente tiene que cumplir con esas clases. Después ir con el procedimiento de tomar su examen escrito en el departamento motor vehículos. Posteriormente tomar su examen de manejo. Para lo cual algún padre o alguna persona familiar, este adulto, debe de firmar el derecho de responsabilidad en caso de que éste cometa cualquier situación. Lo que yo les recomiendo a los papás es de que es una edad del Superman, yo le llamo, ¿verdad? La edad del Superman viene siendo aquella que en realidad el muchacho o la muchacha cree saber de todo, cree poder de todo. Entonces cuando tú le das una licencia de manejar o un permiso de manejar, le estás haciendo crecer las alas un poquito más grandes, lo cual esta persona comete, digamos, fatalidades con mucha facilidad. Ahí tenemos grandes accidentes de adolescentes a diario que se están escuchando. ¿15 años mencionó? 15 años y medio. 15 años y medio. ¿Yo puedo llevar a mi hijo a esas clases? Sí, efectivamente. Puede tomar las clases a partir de los 15 años y medio, tomar las clases. Se llaman las clases de educación ed, que llaman. Por lo general, los high school lo ofrecen gratuitamente o si gusta puede buscar un lugar privado en el cual básicamente les dan esas clases. ¿Y qué tan grande es ese curso? Bueno, de tiempo, dependiendo, pueden ser un mes, dos meses, seis meses. Por lo general, en los high school es un año completo. ¿Al terminar ese curso se puede aplicar para una licencia? En realidad, el curso ese básicamente es teórico, el cual básicamente le sirve para tomar el examen en el departamento de motor vehículos. Pero todavía le falta el entrenamiento de manejar en el día, en la noche, con un instructor o una persona adulta mayor de 25 años. Que traiga licencia. Exactamente. Interesante. Estos temas son importantes para nuestra gente allá, para que no cometan el error tan grande que yo cometí. ¿Por qué no me explica un poquito, por favor, con respecto, aunque no sea en la escuela, fuera de la escuela, las luces de los autobuses escolares? ¿Qué significan? Bueno, pues, en realidad, fíjate que mucha gente tiene la idea de que cuando un autobús escolar se para delante de nosotros, si se para y prende las luces intermitentes de arriba rojos y no saca la señal de alto, yo no debo de parar. Pero eso es falso y mentira, porque no todos los autobuses escolares tienen esa señal de alto. En cuanto un conductor mira, un autobús que está en nuestra vía con las luces intermitentes rojas, tenemos que parar aproximadamente 100 pies de este vehículo. Mucha gente para cerca del autobús, lo cual básicamente no es ilegal, mas sin embargo pone en peligro de los niños que estén dando la vuelta por la parte de atrás del autobús a la carrera, se asustan y pueden llegar a un accidente. Por eso es muy recomendable de que puedan parar 100 pies antes de este vehículo. Eso es lo más recomendable. Ahora, naturalmente, si te pasas ese autobús, haz de cuenta de que te van a dar un ticket. Pero esto me gustaría aclarar también de que eso implica cuando estás en una avenida de doble línea amarilla pintada, ¿verdad? Ok. Mas sin embargo, si acaso, digamos, este es un camellón que llamamos al medio de cemento, solamente debe de parar el que está en esa vía, o sea, que el que está detrás del autobús. ¿No los otros? No los otros. Pero si fuera línea doble, amarilla, todos tienen que parar. El que va, el que viene. Eso es solamente las luces rojas. Luces rojas. Pero hay anaranjadas también. Las amarillas básicamente son preventivas. Si tú miras un vehículo escolar con las luces amarillas preventivas, te está advirtiendo de que viene el rojo. Pero vamos a pensar que el autobús escolar se queda con las luces amarillas prendidas. Todavía puedes cruzar, pero con precaución. Espacito. ¿Me entiendes? Pero lo que yo haría en cuanto veo eso, yo me paro. La verdad que qué bueno que nos trae esa información porque yo mismo que he estado en varios programas con ustedes, se me olvida. Hay veces que voy detrás de un autobús y ya no sé qué hacer. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que por eso es que es muy importante que cada año el conductor debe de sacar su manual de manejo del departamento motor vehículos y es gratuito, por cierto. ¿Por qué? Porque existen cambios. Hablando de las escuelas, hay mamás que tienen, en el anterior programa estaba escuchando de que hay mamás que tienen cinco o seis niños, ¿verdad? Sí. De todas las edades. La ley actual de los cinturones de seguridad mucha gente no lo sabe. Acuérdense de que a partir de este año viene siendo ocho años de edad o cuatro pies, nueve pulgadas. Y desafortunadamente cuando yo empiezo a hablar con la gente de este tema, mucha gente todavía dice, oh, son 50 libras, oh, son 40 libras. Y no, están perdidos en el asunto. Ahora, si esa madre tiene un niño de seis años o de cinco años o de siete años, vamos a decir, y lo están poniendo con un cinturón regular, lo van a infraccionar. Ahora, ¿qué pasa también con ese niño que en realidad vamos a pensar que sea un niño de siete años y lo ponen al asiento del frente? También es ilegal. La verdad que ese tema de los asientos es muy interesante porque yo creo que todos hemos mirado a veces que, especialmente en nuestra comunidad mexicana, yo he mirado, por ejemplo, hace días que en un shopping center miré a una señora que traía un niño caminando ahí adentro, la troca, iba sobre el shopping center, pero eso quiere decir que pues así venía la carretera. Efectivamente. Y se mira, si tú manejas básicamente en el frigo y vas a encontrar muchos conductores, madres de familia, que sus hijos están jugando dentro del vehículo o finalmente están comiendo y etcétera, etcétera. Para mí eso es contraproducente y es ilegal además. Señor José, un privilegio haberlo tenido por acá. Y si nuestra gente quiere más información, ¿cuál es el número telefónico una vez más, por favor? Con todo gusto, el número de teléfono para llamar viene siendo el 559-709-0730. Y acuérdense que es gratuito. Claro que sí. Y aquí lo vamos a tener también en la pantalla. Muchísimas gracias también al oficial Eric Rivera. Y bueno, si a usted, señor televidente, a todos los televidentes que nos están mirando, si usted cree que su hijo está sufriendo el problema de bullying, puede acercarse a su escuela y ahí pedir más información. Aquí vamos a tener el número telefónico en la pantalla del señor José. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí culminamos con una edición más de su programa Acento Comunitario. No le cambie. Aquí lo espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!